El Ministerio Público informó que los aspirantes a la presidencia de Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, fueron presentados ante las autoridades correspondientes para dictarles 90 días de prisión para continuar las investigaciones, por supuestamente faltar a la Ley Nº 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. A Maradiaga, miembro de la Policía Nacional, lo señalan de desarrollar actividades ilícitas a través de la Fundación Libertad, mientras a Juan Sebastián, exdirector de la Alianza Cívica, por la posible comisión de actos ilícitos a través de Funides. El equipo legal de Félix Maradiaga interpuso ante el Tribunal de Apelaciones de Managua un recurso de exhibición personal para poder ver al precandidato presidencial, quien lleva más de 48 horas detenido, pero que hasta el momento nadie ha podido verlo, ni siquiera sus abogados. Escuchemos las declaraciones del abogado Arnolfo López. En vista que no tenemos información acerca de si ya le realizaron audiencia o no, presentamos un recurso de exhibición personal. Desde este momento ya Félix está detenido de manera ilegal. Por otra parte, la Fiscalía General sigue citando a periodistas independientes a comparecer ante sus funcionarios. Esta vez les tocó el turno a Eduardo Enríquez y Fabián Medina, editores del diario La Prensa, quienes fueron entrevistados por el caso de persecución penal contra el aspirante a la presidencia en Nicaragua, Cristiana Chamorro, a quien se le acusa del supuesto delito de lavado de dinero a través de la cerrada Fundación Violeta Barrio de Chamorro. El Ministerio Público aprovechó la citatoria de Enríquez y Medina para advertirles sobre una posible acusación y su contra en base a la Ley de Ciberdelitos, normativa del régimen de Daniel Ortega que pretende criminalizar el periodismo independiente. Escuchemos las declaraciones del editor del Suplemento Domingo y Magazine, Fabián Medina. Lo que veo es un intento de como intimidar al periodismo a través de lo que hacemos, criminalizando, mostrando como que si lo que hacemos es delito, porque lo que insistió bastante la fiscal que me entrevistó es en lo que yo hacía, las fuentes, quienes eran, que si yo sabía que, por ejemplo, una opinión que doy en mi columna es un delito, porque no lo estoy demostrando, no sé. O sea, yo lo que veo es que hay un intento de convertir al periodismo, el ejercicio del periodismo en un delito. El gobierno de Costa Rica pospuso el envío de su nueva embajadora en Nicaragua a causa de la escalada represiva en el país contra la oposición y también por los encarcelamientos a cuatro precandidatos presidenciales en menos de una semana. Así lo dio a conocer el canciller costarricense Rodolfo Solano el 9 de junio. Las condiciones de convivencia y oportunidad han variado y de momento el gobierno se encuentra haciendo valoraciones, señaló el canciller de la República de Costa Rica al medio de comunicación CROI. La Unión Europea se pronunció ante la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y demandó la liberación de los aspirantes a la presidencia, los líderes opositores y los más de 120 reos políticos. De igual forma, instó al gobierno a crear un escenario creíble y legítimo para celebrar las elecciones de este próximo noviembre de 2021. La Unión Europea insta a las autoridades nicaragüenses a derogar las leyes restrictivas, incluida la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y pide la liberación inmediata e incondicional de los posibles candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Manadiaga y Juan Sebastián Chamorro, los líderes opositores José Adán Aguirre, José Palay y Violeta Granera, y todos los demás presos políticos, garantizando el respeto de sus derechos humanos, civiles y políticos. Manifiesta el comunicado emitido por el alto representante de la Unión Europea. La Dirección General de Aduanas mantuvo retenido desde finales de mayo un embarque de materia prima de la prensa. Tras hacer pública la denuncia por parte de la directiva del diario, este 10 de junio se autorizó la importación de papel. Fueron varios días de hacer caso omiso a las solicitudes de ese medio de comunicación. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Hey Fran Flores.